buenos días de nuevo amigos hoy tenemos el problema en este Ford Fiesta del año 2016 o 2015 tenemos el problema con la cerradura el coche como podéis ver no se queda cerrado el cliente lo que ha hecho ha puesto una cuerda ahí para que lo bate de la otra puerta para que cuando cuando conduzca el coche que no se abre la puerta vamos a quitar la cuerda no lo vamos a utilizar porque vamos a arreglar la cerradura y que vamos a hacer pues vamos a cambiar la cerradura vale aquí la cerradura está aquí vale como podéis ver es original de la marca Ford y os voy a enseñar ahora os voy a enseñar cómo se cambia esta cerradura vale bueno nada muchas gracias por estar en este canal y seguirme aquí vale pues vamos a empezar a desmontar esta cerradura y primero vamos a quitar lo que es el embelecedor este de la puerta vale hay que meter un destaneador ahí presionando un poquito tiene que salir para que no se rompa estos son muy frágiles vale mira cómo va aquí va es mejor sacar lo primero de aquí de este lado vale para que no se rompa ese trocito de aquí aquí tenemos otro tornillo también con un pequeño destaneador quitamos la tapa que lleva ahí a ver si lo podemos quitar quitamos esa tapita que va aquí aquí lleva un tornillo de torx parece que alguien ha trabajado otra vez aquí antes parece pero bueno seguiremos es un tornillo de torx vale de 20 y ahora miramos aquí donde están los tornillos creo que tenemos que quitar también esa tapa de aquí a ver que aquí tenemos que hacer de aquí vamos a poner la tapa de aquí en esta tapa vale aquí necesitamos un tornillo de alrededor de torx también qué van aquí vale aquí tenemos nuestros tornillos grandes vamos a poner aquí vamos a poner aquí creo que aquí también tiene un tornillo y ahí tiene un tornillo de 10 aquí un tornillo de 10 y aquí por debajo no tiene ningún tornillo más voy a buscar la llave de 10 y vuelvo vale, pues nada, he encontrado la llave de 10 así que se ve bien abrimos este tornillo ese es el tornillo que va ahí dejamos todo en suelo y ahora metemos la mano aquí debajo hacemos fuerza a ver si vemos otro tornillo por aquí que tiene no, quitaremos esto y vamos a hacer más fuerza tomamos la pierna aquí quitamos esta y ya tenemos la plancha afuera y ahora lo que tenemos que hacer es desmontar toda esta placa de aquí, vale y para no tener problema con el airbag vamos a desconectar la batería porque aquí tiene un sensor del airbag vale vamos a desconectar la batería rápido y ya está tenemos la batería desconectada y ahora vamos a abrir todos estos tornillos y luego los cables eso también había que desmontarlo creo pero bueno, sobre la marcha tenemos que hacer después tenemos que quitar esas dos tapitas de aquí vale y vamos a quitarlo bien lo dejamos por aquí y luego lo pegamos otra vez aquí tenemos que quitar el cristal el cristal, vale dejarlo suelto para poder sacar el plástico que lo sujeta ahora vamos a poner un momento el contacto para poder hacer eso tenemos que fijarlo aquí donde se pueden ver los tornillos los tornillos que vamos a usar los tornillos que vamos a usar vamos hasta aquí son dos tornillos de 10 vale les voy a acercar la cámara para que los veas bien vale ahí dentro son estos tornillos de 10 aquí y aquí vale a ver si se puede ver ahí dentro lleva una grapa de color amarilla lo podéis ver está ahí la grapita está ahí metida vale pues nada he conseguido sujetar el cristal arriba hay que sujetarlo arriba he conseguido quitar el cristal con la grapa solo iba metida ahí abajo pero estaba muy pegado ahí dentro las estas que sujetaba el cristal tengo que desmontar aquí para poder meter la mano por aquí y bueno hemos sujetado aquel ahora nos falta quitar estos tornillos de aquí vale que me queda un tornillo aquí y uno aquí vale quitaré este voy a quitar también lo que es lo de la batería para que no se enciende alguna luz del airbeck vamos a hacer eso donde es la llave de 10 vale seguimos con un poco de interrupción quitamos esta centralita de aquí que va con la llave de 7 dos tornillos chiquitines vale hemos dicho esto vale nos falta este tornillo de aquí vale donde está la llave de 10 a mi bolsillo claro vale vale esto desde aquí vale y esto nos queda ahora vamos aquí dejamos los tornillos aquí abajo vale seguimos de este ángulo que creo que se va a ver mejor ahora tenemos todo desmontado casi vamos a desmontar todas las clavijas esto para que no nos impidan trabajar vale esto de por aquí estas van aclaradas hay que sacarlas todas este es el motor si queremos queremos sacar estas clavijas de aquí para que nos deja la puerta un poquito abierta para poder trabajar bien esto también lo vamos a sacar miramos bueno sacamos este de acá para ver si nos deja salir vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí eso también lo vamos a quitar eso también eso también esa también y sacaremos todo el pés para tenerlo más o menos la puerta libre esta también vale esta también aquí este cable que va para allá va la cerradura vale este también lo saltaremos a ver si luego sabemos ponerlo todo en su sitio así 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 vale más o menos tenemos esto aquí y ahora la idea es quitar esto de aquí vale está bien despegada y ahora hay que desplazarlo hacia la delante aquí porque aquí como podéis ver creo que se va a ver bien tiene una guía vale esa también la desmontaremos para poder sacarlo ahora la clavija que está ahí metida de la cedadular si vale tenemos la puerta la puerta suelta vale mira como podéis ver así bien esto lo tenemos toda desmontada vale desmontada aquí era el problema de la grapa y estos también se habían o sea estos de aquí se habían quedado atrapados vale tenía que desmontarlo voy a aprovechar ahora y poner los dos tornillos de aquí para luego que no me da problemas vale los tornillos que iban iban aquí vale ahora creo que tenemos que desmontar también la cerradura de por fuera vale para poder quitar la cerradura de dentro entonces lo que hay que hacer es quitar este taponcito de aquí y meter la llave para liberar el bombín y luego sacar la manivela vamos a hacer el bombín vamos a hacer el bombín vamos a hacer el bombín y ahora intentamos sacar lo que es la manivela vale si podemos sacarla vamos aquí abajo porque aquí como podéis ver lleva este tornillo que hay que desmontarlo para poder sacar al final la cerradura de dentro ya sé que es un lío pero bueno hay que hacerlo vale y ahora vamos a usar este para aflojar los tornillos de aquí vale pues ya ya lo tenemos aquí sacada vale como podéis ver esa es en toda su esplendor vale aquí tiene tiene una cosita que se puede romper por eso he preferido sacarlo toda aquí tiene una grapita que hay que apretarla aquí se ha roto en este lado pero no no pasa nada vale y aquí está la cerradura que ahora nos toca cambiarlo vale vamos a intentar cambiarlo vale esta va aquí con este tornillos esto esto y creo que ya está bueno voy a desmontar el tornillo este de aquí vale vamos a ver el bolsillo y luego este de aquí y nada aquí lo tenemos tenemos que sacar esta de aquí luego esta cosita de ahí y montarla todo de nuevo vale os enseño como como se queda después vale vale pues aquí lo tenemos no sé creo que se me ha parado el vídeo ahora es cuestión de hacer todo al revés no voy a grabar todo el proceso porque no creo que tengo tanto espacio ya en el móvil pero es eso hay que volver a montar todo como hemos desmontado vale pues muchísimas gracias por estar aquí en el canal apoyándome y nada darle al botón de like y así seguiré haciendo más vídeos útiles vale aquí vamos a fijarlo por fuera bien vale vamos a ponerlo en su sitio un momento y luego pues nada os dejaré porque no tengo más más memoria creo que para grabar vale aquí es importante a la hora de desmontar tirar esto para que entre vale voy a poner el tornillo para dejarlo para dejarlo fijado aquí vale el tornillo lo dejamos fijado y nada he dicho espero que he podido enseñar algo es que muy difícil hacer todo solo vale aquí vamos a poner la protección de goma que venía ahí no debemos olvidar nada porque si olvidamos algo vamos vale esta metemos lo que es esta en su sitio vale bien y ahora y ahora seguimos con lo de dentro vale de aquí de dentro voy a grabar un poquito más para dejarlo más o menos emparejado este lado y ya está vamos a poner la cerradura en sus posiciones vale pues lo tenemos apretado vale ponemos la grapita esta aquí y ya está pues nada hasta aquí el vídeo ahora solamente solamente tengo que montar todo de vuelta y ya estará vale a lo mejor voy a tomar una toma después pues muchas gracias una vez más por estar en este canal y seguirme aquí un saludo compañeros pues ya tenemos todo montado a falta de fijar el cristal que tenemos que subir un poquito las guías de cristal donde van los dos tornillos vale hemos arreglado el problema vale hemos puesto esto aquí si podéis ver ahora cierra vale vamos a poner con destornillador mejor cierra y abre voy a fijar lo que es el cristal y ya está pongo lo que es la tapa y nada muchas gracias por otra vez por estar en este canal y ver los vídeos un saludo si os ha gustado un like un like